¿Qué tal, mi gente? A una entrega más de tu programa Sin Frenos Radio Show. Bienvenido y primero Dios ante todo, gracias a Dios por permitirme que esta plataforma, que Haysington TV, también Sin Frenos Radio Show Media Group, siga creciendo, siendo el número uno a nivel del estado de Persilvania y creciendo. De los cinco estados que estamos, gracias a Dios, número uno, Delaware, Maryland, Nueva York, New Jersey, Connecticut y seguimos avanzando. También saludando a todo aquello, pegadiño, mi gente, en los Sin Frenos Radio Show que ponen en su estado de WhatsApp y en toda la plataforma esto. Por favor, comentenlo, escríbanlo y vamos a darle like. Como siempre, la plataforma de Sin Frenos Radio Show es un programa internacional, con calidad, con gente de calidad y VIP. Digo VIP porque viene en la excelencia y no es que quiera decir arrogante, porque no lo somos, ni seremos arrogantes nunca. Estos 150 dólares norteamericanos serán obsequiados a las personas. Oigan cómo es el concurso para que también no se equivoquen. Es a las personas que cojan los cortes de Sin Frenos Radio Show o la publicación y lo pongan en su estado de WhatsApp. Hoy, en Sin Frenos Radio Show, tiene la grata placer de recibir en nuestros escenarios internacional a un galeno, un profesor, un doctor y ante todo un ser humano, a petición del pueblo de Haysington y también del condado del Brom. Con nosotros tenemos en el escenario al doctor Cristian Santana. Un aplauso. Riquero, y muchas gracias por darme la oportunidad de venir a hablarle a la, no solamente al pueblo de Haysington ni las zonas aledañas aquí en Lucer County, sino a nivel mundial. Así es, así es, porque la plataforma de ustedes se ve a nivel mundial. Te doy las gracias. Vamos a contestarle las preguntas. Como tú me dijiste que había mucha gente interesada que querían que me invitaran aquí para hablarles de alguna serie de cosas que ellos están inquietos, fuera de los servicios dentales que damos aquí en el estado de Pensilvania y en el estado de New York. Bueno, la palabra es tuya para que me hagas las preguntas que tú creas que sean. Sí, pero antes de eso quiero saludar a nuestra fanaticada de Brasil, Costa Rica, Sumando, Panamá, mi país, que es tu país, República Dominicana, también a todos los hispanos de Canadá, también Bruselas, mis familiares allá de Italia, Suiza, y también todos mis familiares y amigos y allegados. También nuestro hermano país de Cuba, que lo están viendo, según Hacere, que volar, también la comunidad cubana en Miami. Gracias. ¿De dónde es el doctor Cristian Santana? Yo soy de San José de Ocoa. ¿De Ocoeño? ¿Ocoeño de corazón? De corazón, sí. Y de nacimiento también. Ok. ¿Cómo es Ocoa? No, Ocoa es un pueblo, básicamente, en la época que yo vivía allá era un pueblo pequeño, tú sabes, pero ya como todo ha crecido allá en República Dominicana, de hecho ya Ocoa es una provincia. Sí. Hace un tiempo que se convirtió en provincia, la gente son muy buenas, son gente muy laboriosa, básicamente allá se dedica mucho a la agricultura, todo lo que tiene que ver con agricultura, esa es la fuente de riqueza de allá de Ocoa, la fuente económica, y el Ocoeño tiende a ser muy laborioso y muy estudioso también, porque de la época mía, de la generación mía, casi todos nos graduamos, todos fuimos a la universidad, tú sabes, no sé ahora cómo se manejan, pero en la época de nosotros todos fuimos a la universidad y nos hicimos profesionales. Eso es lo que yo siempre decía, que la generación, por ejemplo, del dominicano, que vino en el 70, 80, 90, y 2000 se podría decir, era de la tercera educación, era de tercera educación. Para las personas que son de otro país, Ocoa es una provincia que queda al sur de la República Dominicana, específicamente entre montañas, tiene un ecosistema muy agradable, le invito a todos los que no son dominicanos, y a los mismos dominicanos que vayan y la visiten, en sus patronales, creo que el 21 de enero, el 21 de enero son las patronales. El Día de la Virgen, donde están las mejores mujeres, unas de las mejores, para que no, nosotras fanaticadas, después se vuelve un chisme, y ya estaba en otra altura. Mi doctor, ¿cómo fue su niñez allá? Muy bien, normal, bien chévere. ¿Usted tenía...? Normal, para estudiar no hay que tener dinero, solamente hay que tener la intención, ¿tú entiendes? Gracias. No hay que tener la intención, y básicamente las personas que tienen mucho dinero, no hacen esfuerzo para hacer las cosas, ¿tú entiendes? O sea, porque no tienen una motivación, todos lo tienen en la mano. ¿Por qué lo tienen? Pero yo era un muchacho muy corriente, allá en Ocoa. ¿Qué recuerdo grato le da Ocoa? Oh, todo muchacho, nosotros allá practicábamos karate. ¿Karate? Sí, 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 había unos profesores de karate, ese recuerdo me gusta, había unos muchachos que eran profesores, en el liceo, entonces ellos iban a la capital y cogían clase de karate, con esos profesores que eran muy renombrados en esa época. Entonces ellos, cuando iban a Ocoa, nos daban clase a nosotros. O sea, ellos en la semana nos daban clase a nosotros. ¿Cómo es la vida de una persona de bajo recurso en Ocoa? No te sé decir, o sea, no tengo como una idea, tú entiendes. Ok. ¿Su niñez, usted estudió allá mismo en Ocoa? Sí, yo estudié en Ocoa, yo estudié, primero fui a la primaria, a la escuela primaria, y después fui al liceo, que en esa época había un sistema, para esa época en Ocoa había un sistema que se llamaba el sistema de reforma. O sea, el sistema de reforma era un programa que había en esa época, que aparte de tú recibir las clases comunes y corrientes, las clases normales, matemáticas, química, lenguas españolas, te daban clases técnicas, te daban clases técnicas, como dibujo técnico, electricidad, pero había un problema, que los laboratorios, no habían los laboratorios. O nada más era teórico. Nada más era teórico. Pero entonces, mira qué se daba allá, mira, bien que me pregunte eso. Entonces nosotros, los muchachos, si estudiábamos por la mañana, siempre nos ponían a nosotros en un taller, ya sea de mecánica, de banistería, de costura, o sea, para sastrería. Entonces yo en la época mía, yo escogí un, que me mandaran, los papás míos, eran los papás de uno, que mandaban a uno, a un taller de soldadura. Oh. Sí, es un taller de soldadura. ¿Y por qué usted eligió eso? Me gustaba mucho. A mí me gustan las cosas que son muy handy. O sea, me gustaban, o sea, que son muy manuables. Ok. Y de hecho tenía mucha habilidad. O sea, con el tiempo que trabajaba, que trabajé en el taller, o sea, que aprendí en el taller, porque ellos enseñaban a uno, de una forma empírica, que ellos no enseñaban. Nos decían, mira, coge esa varilla, ponte a soldadura, agarre esa cosa, o ven a ayudar aquí. Entonces el dueño del taller, él es el electricista del pueblo. ¿Usted fue tímido en el liceo? Sí, yo era medio pariguayón. ¿Cómo así? Sí, sí, ¿cómo así? Pero por Dios, espérese, ¿cómo así? No, no, porque tú sabes que cuando uno es chiquito, uno es medio tímido. Yo era medio pariguayito, tímido, pero ya después que yo fui a la universidad, o no, yo me mudé a Jarabacoa. ¿A Jarabacoa? Sí, yo me mudé a Jarabacoa. Pero usted iba de Ocoa a Jarabacoa, del frío al frío. De frío al frío, sí. Bueno, y ahí podemos hablar de Jarabacoa, porque ahí si yo, ¿con los salesianos, por casualidad? Yo estuve con los salesianos. Salesianos por el mundo, ey, Pilar Quemado. Sí, sí, yo estuve en el, yo no fui a Pinar Quemado, yo estuve en el colegio salesiano, que está por la bomba de gasolina, de la normal. Usted estaba en el apirantado salesiano. En el apirantado, pero yo no estudiaba para cura. Ok. El externo, si tú conoces el tema, Sí, estuvimos por allá y nuestros hermanos también. Sí, yo nada más iba a coger las clases, que eran las clases del bachillerato, o sea, yo he ido a la parte de liturgia, las partes de los... ¿Qué promoción fue usted ahí, excusa? Yo estuve en los salesianos en el, yo me gradué en el 79, en el 77. Ok. Mira los frutos, los salesianos, don Bocco. Sí, No, y tuvimos buen entrenamiento con los padres, el padre Brache, no sé si tú lo llegaste a conocer, que era de Ocoa. Ah. El padre Brache nos daba literatura, el padre Brache hablaba como 7, 8 idiomas. Sí. Sí, el padre, el padre, Tejadita. Sí, Tejada, claro, claro, Tejadita, ¿Quién no puede? Tejadita nos daba trigonometría y, y, y trigonometría y geometría. Que algunos le llaman trigonometra, pero, trigonometra. Sí. Y entonces también estaban los hermanos, no sé si tú lo llegaste, tú estabas en esa época, el padre, el hermano, Cueto. Sí. Que daba agricultura. El hermano Cueto, el coñera, el coajutor, que era el encargado de Pilar Quemado. Pilar Quemado, tú estás, ah, tú lo conociste, el hermano Cueto. Somos salesianos. Él nos daba, él nos daba agricultura, clase de agricultura era él, entonces nos daban francés, no sé si tú te conoces, había uno que se llamaba Colombo, que era un hermano también, que él era como, era francés. No, no, ahí no. Sí, o quizá estoy diciendo otro nombre, entonces estaba el padre Pablo, que era como de, de Rumanía, por ahí. Sí, es una ventaja estudiar en el colegio salesiano, por ejemplo, la primera experiencia que yo tuve con el latín, fue con ellos, y después cuando crucé a otra parte de otros países, ya tenía facilidad, porque te van enseñando, y te van, ahí mismo ya, tú vas aprendiendo, aparte de otro idioma, otra facilidad de instrumentos musicales, o algo, eso tiene el mundo salesiano. Ya que estamos hablando de los salesianos, ¿qué instrumento usted toca? No, no, ningún instrumento, ah, no, no, espérate, yo tocaba piano, yo estaba aprendiendo piano, pero no era con los salesianos, y lo que pasa era que en la época, cuando estaban, cuando daban, cuando estaban dando religión, o liturgia, o sea, yo no cogía ni liturgia ni religión, entonces yo me iba, no sé si tú conoces bien Jarabacoa, yo me iba donde, donde había un profesor de piano americano, Pedro, Pedro Widimirico, no sé si lo conociste, de hecho, Pedro fue profesor de Dani Rivera, en Puerto Rico, entonces Pedro, yo iba a coger, por cierto, Dani Rivera vive en Jarabacoa, entonces yo iba a donde Pedro, y Pedro me daba clase de piano, pero no, yo nada más hice como un año, dos años de piano, porque después me puse a estudiar otras cosas, y eso, como de Jarabacoa, a Jarabacoa, ya lo explicó, de mujeres bellas, a mujeres bellas, no, usted no se casó, o no se fue, porque estamos hablando en la cordillera, en la cordillera ya usted ve, es rubia, ojo verde, por ejemplo, un morelito como yo, en Jarabacoa, no soy de allá, ahora lo aceptan, tal vez, o en Ocoa, pero en ese tiempo que estábamos hablando, no es de ahí. mira, mira, oye, lo que me pasó en Jarabacoa, yo tenía un hermano que era médico, él ejerció mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, en Iowa, en Nebraska, entonces, se fue, se fue a República Dominicana, y, estuvo en la capital un tiempo, entonces fue a Jarabacoa, le gustó Jarabacoa, y compró una casa, y se fue, se quedó viviendo allá, entonces, yo, yo iba a todas las vacaciones donde él, entonces, yo era el más chiquito, yo soy el más chiquito, de 17 hermanos, wow, si, de padre, la mayoría, ok, si, entonces, uno de los viajes que yo di, él me dijo, Cristian, ve Ocoa, busca tus cosas, y regresa, para que te inscribes, para que vivas aquí en el colegio de los padres, y te quedé aquí ya, y me quedé con el hermano mío allá. Perfecto, y después de terminado, el emprendedor salesiano, entra a Semana de la Capital? Sí, entonces, en ese lapso de tiempo, yo dejé de ir a los salesianos, y me fui a la escuela normal, a la escuela, un ejemplo, a la secundaria, entonces, me puse a estudiar mecanografía y archivo, te recuerdas, que en esa época, eso era muy, mecanografía, archivo, taquigrafía, porque tú sabes, que uno tenía que prepararse, por si uno tenía que hacer, trabajar, entonces, me puse a estudiar eso, entonces, en la mañana estudiaba eso, y me fui al colegio nocturno, entonces, haciendo el bachillerato normal, ahí yo hice, dos cursos, el tercero, y el cuarto, ya para terminar, entonces, cuando terminé, me fui a la, a la capital, a la universidad de estudio de odontología, ¿en qué universidad estudió? Yo estudié en la UAS, ¿en la UAS? Sí. ¿en la UAS, en la UAS, ¿en la UAS? ¿Usted llegó a tirar piedras, por casualidad? No, tú sabes que no tuve la oportunidad, ¿usted perteneció a la FEDAD? No, no, yo no pertenecía a ningún grupo, a ningún grupo político, específicamente, porque, oye, la carrera de odontología es muy laboriosa, entonces, nosotros, o tú te dedicas una cosa, o te dedicas a eso, porque las carreras, en la carrera de odontología, nosotros, nos cogíamos hasta 10 materias, y 11 materias por semestre, o sea, que tú te ibas por la mañana, a las 7 de la mañana, y todavía, a las 11, era que tú llegabas a tu casa, ¿por qué odontología? No, porque me gustaba esa carrera, me gustaba la carrera, porque era una carrera muy práctica, fuera de todo, muy práctica, entonces, cuando yo estaba en Jarabascoa, con el hermano mío, él tenía un centro, entonces, en el centro tenía, una parte que era de odontología, me llamaba mucho la atención, entonces, yo le dije, mira, yo quiero venir, con los dentistas que están aquí, para ayudarle, para aprender, y le dije, oh, Cristian, pero mire, eso es muy buena idea, ven, entonces, yo me metía con los dentistas, y asistirle, ¿ya usted era como asistente dental? Se puede decir como asistente, porque ya yo conocí el movimiento, asistente propiamente dicho, sí. Que por cierto, atención, en República Dominicana, deben aumentarle el dinero, al asistente dental, el Ministerio de Salud Pública, debe aumentar esa parte, y forjar esa parte, están descuidando eso, igual la salud dental, en las escuelas públicas y liceos, lo están descuidando totalmente, un frenazo, un frenazo, que escuchen bien, porque hay que decir la verdad, estamos sin freno, una edición especial, porque aquí siempre, no tenga miedo, usted está sin freno, no tenga miedo, no, porque nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie, el compromiso mío es conmigo, y con mi carrera, o sea, yo no, sí, yo no tengo compromiso aquí con nadie, ni aquí, ni allá, no, ni en parte, porque yo vivo en mi carrera, que se sepa, somos dos, porque mira lo que sucede, te quieren cohibir, te quieren cohetar, y esto es un espacio, esto lo pagamos nosotros, gracias a Dios, dos o tres anunciantes que tengo, pero es nosotros, por lo tanto, estamos sin freno aquí, somos libres de expresar, lo que se nos dé, la gana, en buen dominicano, yo no tengo, el compromiso mío es conmigo, ok, pues las oficinas mías son mías, no se las debo a nadie, gracias a Dios, gracias a Dios, entonces, se pasa trabajo, ¿trabajo en la carrera de odontología? No se puede decir trabajo, es laborioso, tú sabes, porque el que se pone a decir, esto da trabajo, es porque es un aragán, porque todo, nada te lo ponen en la mano, y para todo, tú tienes que hacer un esfuerzo, y hacer, ¿cómo te diría?, hacer el esfuerzo, y ponerte en la, en hacer las tareas que te ponen, ¿entendiendo? Cristian, ahora mismo hay millones de personas, que te están viendo, a través de la magia de internet, el mundo es una aldea, y quieren estudiar odontología, o quieren ser alguien en la vida, alguien importante, y se ven reflejados, en ti, en el título, que dice, wow, este doctor, viene desde una parte, se va a otra parte, y de otra parte, emigrando hasta lograrlo, y hoy por hoy, es uno de los hispanos, más reconocidos, en la ciudad de Persilvania, en el estado de Persilvania, Nueva York, y otras ciudades, en el libro de la historia, ya tu nombre está, como uno de los primeros, inmigrantes, doctores, por cierto, gracias a Dios, dominicano, que has resaltado, ¿qué consejo tú le darías? Mira, ahora que tú me dices, eso es muy importante, o hasta a mí, me lo puede dar, porque de consejo estoy yo, de consejo estoy yo, mira, yo cogí unos cursos, por internet, yo hago mucho levantamiento, yo soy, después vamos a hablar de eso ahorita, yo soy cirujano maxilofacial, oye, entonces yo hago, una gran sorpresa, si, yo hago mucho procedimiento, de levantamiento de senos maxilares, para poner implante, entonces yo me puse a coger un webinar, un webinar, que lo dan desde Estonia, y el muchacho que lo organiza, está en Estonia, en los países bálticos, los que eran países de la Unión Soviética, los países bálticos, allá arriba, la antigua Unión Soviética, si, y el muchacho que organiza, o que organiza, organizaba eso, me estaba llamando en estos días, también otra vez, es argentino, entonces él ve la forma que yo tengo, yo tengo una fundación, nosotros ayudamos mucha gente, y eso orientamos los muchachos, entonces me dijo, mire doctor, le voy a dar una información, para que usted la tenga, en las universidades, o la Universidad del Estado, en Argentina, le da educación gratis, a todo el que aplique, o sea que son informaciones, que uno no las conoce, tú entiendes, y él me estuvo hablando de eso, que cualquier gente, que esté interesada, te puede llamar a ti, tú me llama a mí, yo lo llamo a él, para que él no dé todas las, las coordenadas, como una persona aplicar, y la odontología, es una carrera muy bonita, la odontología, es una carrera muy, muy práctica, es una carrera, que tú puedes generar dinero, tú sabes, porque, en la cavidad bucal, ya yéndonos, a la parte más técnica, en la cavidad bucal, hay demasiado procedimiento, tú ves, de hecho, todavía tú seas higienista dental, que los higienistas, son los que hacen limpieza, generan dinero, tú entiendes, porque son muchas, muchas enfermedades, y muchos procedimientos, que se hacen en la cavidad bucal, y más ahora, que está la odontología digital, que es una, algo que está muy sofisticado ahora, específicamente, para esos muchachos jóvenes, y que vienen aquí, que quieren pasar los BOAL, en lo que pasan los exámenes, se pueden entrenar, como tú ves, para hacer odontología digital, y cualquier laboratorio, o cualquier clínica dental, lo puede contratar, y ellos no tienen que tener licencia, para eso, porque eso es recibir, la imagen de la computadora, montarle, mandarlo, si el laboratorio, diseñar los puentes, diseñar las coronas, y enviarlo, o las guías quirúrgicas, lo que sea, recibirlo, hacerlo en las computadoras, con los programas, y enviárselo a los doctores. Ya es que usted habla de teléfono, podría, por ejemplo, dar su dirección, aquí en el estado de Persilvania, y teléfono, si no lo compromete, y también, en el estado de Nueva York, también su dirección, de su consultorio. La dirección mía, aquí en, en Haysington, es el 21 East, de la Broad Street, Suisse, Haysington, Pensilvania, 18201. Repita, lo que allá en Patagonia, Argentina, no lo escucharon. Está buena esa. es 21 East, de la Broad Street, Suisse, Haysington, Pensilvania, 18201. Es el C-Code, nosotros aquí, y la dirección en Pensilvania. En New York, la oficina mía, está en el, 134 North Avenue, Suisse, 206, New Rochelle, New York, 1-0801. La oficina mía, de New Rochelle, está, New Rochelle, está a 16 minutos, del Alto Manhattan. Lo que pasa, es que la gente, ve ese nombre, y lo ve, lo siente lejos, dicen, o es Chester County, ya nosotros estamos, fuera del condado, de Manhattan. Pero, es cerquita, o sea, que uno se coge, la 87, 87 Norte, o 95 Norte, y en la salida, 15 de la 95 Norte, está New Rochelle. Una preguntita, y hay preguntas, si quieren preguntar, al través del 347, 430, 1517, usted me permite, abrir el chat internacional, sí, sí, para hacer una cuanta, preguntita. Mira, te preguntan, Carmen, desde la isla de Puerto Rico, que lo es que muchos, dice aquí, muchos nenes, se ponen brazer, sin necesidad, si es moda, o que sucede. Hay muchos muchachos, que se ponen brazer de lujo, que no es necesario, eso es un algo muy común, tú entiendes, que se está, se estila ahora. Te digo, que esto, solo escriban, solo escriban, por favor. Solo escriban, solo escriban, que esto es en vivo, esto es en vivo, dispensenme, solo escriban, por favor, que esto es en vivo. y los tratamientos, ortodónticos, es bueno ponérselos, cuando hay apiñamientos, dentales, o sea, cuando los dientes están apiñados, o cuando hay mala oclusión, o sea, que los macilales, los macilales están en mala, en mala posición, y básicamente eso es lo más recomendable, y hay casos, que hay que poner brazer, pero hay que hacer cirugía, lo que se llama la cirugía ortognática, o cirugía de los macilares, tú ves, pero no vale la pena, que un muchacho gaste dinero, poniéndose unos brazer, donde no es, donde no es necesario, tú entiendes, por asunto de lujo, porque le da estatus también, los brazer le da estatus, sí, por ejemplo, por ejemplo, una muchachita de barrio, con brazer, pero mírale, mírale, ya se puso los brazer, eso te iba a preguntar, si en los barrios, muchos odontólogos utilizan eso, porque semanal o mensual, tienen que pasar por ahí, es como, como quien dice, una renta fija, si no, así es que se cobran los brazer, los brazer se le hace un presupuesto al paciente, el paciente da un inicial, y por lo menos cada 18 días o mensual, va el paciente a activarse los brazer, y hace un pago, déjame decirte algo, pero la joven de Puerto Rico, mira, aquí en los Estados Unidos, básicamente, en la mayoría de los estados, los brazer se lo ponen gratis, ¿cómo? Los muchachos de 21 años para abajo, los brazer se lo ponen gratis, depende el problema, el problema ortodóntico que ellos tengan, de 21 años, todos los seguros se lo pagan, de 21 años para abajo, gratis. Cosas así, es que se ven sin freno, nada más no es show mediático, y artista, para que vean, para que sepan eso, es luz que le estamos dando, esa piensa que le estamos dando. Sí, gracias a ella por llamar. Otra pregunta, desde República Dominicana, mito o realidad, los odontólogos se enamoran mucho. Bueno, ya hay unos que son raros, y no se enamoran. ¿Cómo así? No, no, ¿cómo que se enamoran? No, porque es normal. ¿Cómo así? ¿Cómo así, doctor? No, no, no hay unos que se enamoran, bueno, depende, tú entiendes, pero uno no puede acelerarse mucho, tú entiendes. Ok. Que tú sabes que por ética, y hay que irse suave. Eso es verdad. Mi doctor, la otra pregunta, desde Colombia, Cartagena, India, ella ve que ahí siempre van, hace el curso allá a Colombia, médico dominicano, médico colombiano, brasileño, venezolano, ¿a qué se debe eso? Bueno, mira, Colombia es buena en odontología, específicamente en odontología estética, tú sabes, los colombianos son buenos en odontología estética, por eso es que van a poner de República Dominicana, van mucho allá, y también el asunto de la barrera del idioma, como es en español, tú entiendes, básicamente ellos van allá a coger sus cursos de carillas, para poner carillas, diseño de sonrisa, los colombianos son buenos en eso, pero los dominicanos somos buenísimos también, en República Dominicana, y también allá en República Dominicana, tenemos una tecnología demasiado avanzada, eso le iba a preguntar, no, no, allá la odontología está muy avanzada en cuanto a tecnología, eso le iba a preguntar, porque por ejemplo, en ITEC, en la Universidad del Este Central, usted ve mucho árabe, mucho turco, hasta de Turquía, hasta ruso, estudiando allá odontología, y tú le dices, pero si en otros países, supuestamente están más avanzados, ¿qué buscan allá? Yo te voy a decir cuál es el kit del asunto. Dígamelo por favor. mira, el kit del asunto es que la mayoría de esos, un ejemplo, un ejemplo, puertorriqueño, cubano, americano, los turcos, los hindúes, son muchachos de aquí, de los Estados Unidos, tú sabes, ellos no van de Turquía a Santo Domingo, sino de aquí, a República Dominicana, entonces mira lo que pasa, cuando tú terminas la escuela, la high school aquí, tú tienes que irte a un college, y hace cuatro años de college, tú entiendes, entonces después que tú haces esos años de college, tú tienes que pasar un examen, y irte a la escuela dental, a la universidad, o sea, la universidad aquí son ocho años, y tienes que pagar mucho dinero, la, la, la profesión de odontología es cara, aquí, un ejemplo en Wayu, donde yo estudié, ahora mismo en Wayu, cuesta la carrera, medio millón de dólares, medio millón de dólares, hay mucho que si, medio millón de dólares, con el primer vuelo, para dominicanos, ¿qué hacen esos muchachos? En vez de ellos hacer college aquí, se van, de la high school, se van a República Dominicana, que tú sabes que los programas de nosotros, tú terminas la high school, y seguido tú entras a la universidad, entonces ellos hacen su, ellos hacen su, el doctorado en odontología, entonces cuando vienen aquí, se ponen a coger los exámenes, pasan los exámenes, entonces entran a algún programa, puede ser el programa en Wayu, o el programa en un hospital, o en cualquier otro estado, Columbia University. No es porque yo sea dominicano, pero en eso usted tiene razón, y me basta, porque por ejemplo, yo fui promoción de un programa especial, que tenía la embajada alemana, ellos contrataban médicos dominicanos, le daban un año de idioma alemán, y después se iban a revalidar el título allá, también otra carrera, yo no fui de medicina, pero fui de otra carrera, y los médicos dominicanos, independientemente de todo, son buenos, y usted lo acaba de decir, pero la odontología en República Dominicana, o en Latinoamérica, ¿en qué posición tiene la República Dominicana? Yo no llevo ese ranking así, tú sabes, pero República Dominicana en odontología, está bien, bien avanzada, tanto en la parte profesional, del entrenamiento de los dentistas, de los odontólogos, como en la parte técnica, o sea, en la parte de la tecnología. ¿La UNFURA lleva al agua? No se decide, porque siempre una universidad se detenga. No, tú sabes qué pasa, aquí hay universidades que tienen más recursos, tienen más fondos, tú entiendes, la universidad, la UAS es una universidad que depende del gobierno, tú entiendes, pero el que es bueno, la universidad no importa. ¿Cómo es revalidar, y atención, que esta es la pregunta primordial, venirle de República Dominicana con un título, y revalidar aquí, aquí es difícil? Es todo difícil, pero hay que ponerse en la cosa, tú entiendes, en el caso mío, yo vine de la Unión Soviética. Usted habla ruso, ¿tipa garupa ruski? Ya gavariupa ruski. ¿Ah, está ruso? Jarasho. Oh, ¿próvalo? ¡Eh, je, je! ¡Ah, ve garupa ruski! ¡Ah! Sí, sí. Saludito a todos los estudiantes de la antigua Unión Soviética, que estudiaron, le dieron beca al Partido Socialista Dominicano, se fueron a Rusia, y formaron lo que son los morocov, que usted sabe lo que significa, que es café con leche. Los muchachitos. Sí, que fueron la liga de los dominicanos, con las diferentes mujeres de allá, eslava, esas rubias, que cuando veían estos morenitos así, estos morenitos así, no una vez, ellos lo enamoraban, y decían, yo budo, yo budo, yo budo, yo budo, yo budo, ¿eh? Más en mi gente de Rusia, mi gente también de Alemania. Cuando yo, déjame, cuando yo terminé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo tenía una clínica en Herrera, en el Ensanche Artagracia de Herrera, que la convertí en una fundación, entonces abrí otra clínica en el Independiente, y ahí en la Independencia, casi esquina delgado, ser casi frente a la clínica Abreu, entonces un día yo dije, déjame ponerme a buscar una beca, me pongo a buscar, y digo, pero mira, que el Partido Comunista está ahí, casi cruza la calle, entonces fui al Partido Comunista, apliqué para una beca, y yo, a mí me dieron una beca, para estudiar cirugía oral y maxilofacial, yo estuve en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en la República de Ucraina, Ucrania, Ucrania y Ucraina, sí, en la provincia de Donbass, ahora mismo está en debate, yo sí, entonces exactamente yo estuve en Lugans, donde está el problema, que ellos se separaron de Ucrania, Yabudomir, Yabudomir, ¿eh? Yabudomir. Yabudomir. Ahorita no están investigando, estudiamos ruso también, igual que usted, yo estudié con la agregada consular rusa, en República Dominicana, en la misión 2012, pero eso más luego, seguimos, entonces siga por favor su historial, entonces yo terminé, cuando terminé allá en la Unión Soviética, Cirugía Oral y Maxilofacial, fui a Santo Domingo, duré como una semana, y después vine para acá, y seguido me puse a investigar, y fui a NYU, que NYU es que daba los, o da los programas todavía, de, para los foreign dentists, y había un, hay un programa especial, que se llama Standing, Standing Program, que es para los dentistas, que vienen graduados de otro país, ahí nos juntamos ruso, hindúes, mexicanos, y, puertorriqueños que estudiaron en México, dominicanos, dominicanos, el grupo dominicano, éramos muy grandes allá, era, básicamente éramos, 40, rusos, y 40% dominicanos, y después el otro día, estaba en las otras diferentes etnias. Mi doctor, esa promoción, las diferentes promociones, por ejemplo, que se fueron a estudiar, en el partido allá, en la antigua Unión Soviética, no tuvieron desperdicio alguna, si tú te fijas, la mayoría, en la actualidad, en República Dominicana, los que están allá, porque hay otros, en otros países, directores, y tú te sorprendes, no tuvo desperdicio alguno, muy poco, porque siempre hay una excepción, se han quedado rezagados, pero no, independientemente, en la área que estudiaron, no tienen desperdicio, muchos son directores, o empresarios, o los que se quedaron en Dominicana, porque lo que no, vuelvo y reitero. Básicamente, la mayoría de los muchachos, porque los programas que daban, las becas que daban para la Unión Soviética, eran las ingenierías, no sé si, como tú tienes el dominio de eso, eran las ingenierías, matemáticas también, y medicina, medicina y odontología, éramos muy pocos, tú ves, también dieron, en ciencia política, daban muy pocas, y en economía, pero daban, porque tú sabes cuál era, el criterio era que fueran, a entrenarse, en las áreas técnicas, tú sabes, las áreas ya, medicina, digo, en electrónica, ingeniería civil, podía ser, entonces, para que regresaran al país, y se desarrollara el país, ese era el criterio, pero habían, algunas, algunas, algunas plazas, que eran para, tú sabes, un ejemplo, en el caso mío, que hice macilofacial, hubo otra colega mía, que hizo macilofacial, y después algunos, yo fui en el grupo, que todito, éramos, estábamos en el área de la salud, había médicos, y nosotros que éramos dentistas, pero fuimos a hacer especialidad, nosotros, nosotros no fuimos a hacer, tú, no fuimos a hacer carrera, nosotros fuimos a hacer especialidad, ese grupo. Fíjense, señores, él, al igual que mucho, ya mira la trayectoria, del campo a otro campo, del campo a la ciudad, de la ciudad, como Mambrú, sí, se fue a la guerra, a otro país, el antiguo, por allá, por Rusia, el dominicano, gracias a Dios, está donde quiera, de allá de Rusia, de Ucrania, volver acá, ¿cómo es la vida, después de ya revalidar aquí? Usted, aparte de eso, y he notado, y así vemos, es súper inteligente, porque usted pone consultorio, donde hay la comunidad de su país, para darle servicio, aparte de darle el servicio humano, también quiere estar siempre con su gente, se le fue difícil, cuando estaba en la antigua Unión Soviética, compartir con su gente, oye, hubo uno que se quedó aquí, no de nosotros cuatro, no volvimos, mira, uno se quedó aquí, no terminó la carrera, otro terminó la carrera, y se fue a estudiar, a trabajar salud mental, en Filadelfia, tú sabes que en Filadelfia, hay muchos programas, de salud mental, él tiene mucho, entonces hubo uno, que se fue conmigo, a hacer especialidad, estudió traumatología, entonces él vino aquí, y está en Filadelfia, trabajando salud mental, muchos también, ingresados del antiguo Unión Soviética, se fueron para otros países, de Europa, España, otros se fueron a Tamales, Inglaterra, Bélgica, en Francia, tenemos otra del grupo de nosotros, que esa terminó, y se fue para Francia, doctor, seguimos con la pregunta, porque usted está aquí, a petición del pueblo, y este canal es del pueblo, quiera o quien no lo quiera, y por eso que seguimos creciendo, número uno, en el estado de Pennsylvania, y Nueva York, y seguimos, hay una situación doctor, que seguro usted coge, bueno, en la oficina aquí, yo cojo todos los seguros, que son los PPO, que son seguros, de las empresas, de las factorías, que dicen la gente, esos son los PPO, esos seguros, los PPO son seguros abiertos, que se pueden coger, en cualquier parte, que tú vas con ese seguro, a cualquier parte, aquí en los Estados Unidos, y se puede coger, o todavía tú salgas de aquí, de los Estados Unidos, vaya a la República Dominicana, si el dentista sabe llenar los códigos, el dentista lo puede coger, nosotros cogemos los PPO, cogemos Medicare, ahora estamos trabajando mucho, con Medicare, porque aparte de todo, Medicare tiene unos planes dentales, tiene unos planes dentales, entonces me gusta trabajar, con Medicare, porque son personas mayores, tú sabes, y no son personas bullosos, ni nada de eso, porque, voy a poner Medicaid, que son los planes, por ejemplo, Geisinger, que estamos ahora registrando, otra vez para Geisinger, y a Mary Gercarita, pero siempre van unas personas, que tienen de 35 a 40, que son muy bullosos, que llegan con, con mucho ajetreo, y ya uno no tapa, esos ajetreos, tú entiendes, uno no le da el servicio, lo atiende bien, pero hay veces, que se acelera mucho, se pone que estoy rápido, y esto no es una cosa, para uno, trabajarlo rápido, lo llevamos en la sangre, doctor, dispensa, lo llevamos en la sangre, entonces, estamos trabajando mucho, con Medicare, de hecho, ahora mismo, nosotros firmamos, un contrato, con una compañía, de Billing, de California, para, para habilitarle, la parte quirúrgica, porque Medicare, tiene dos partes, la parte que es dental, propiamente dicho, y hay una parte quirúrgica, que es cuando se hacen, extracciones, regularización, ósea, injerto de hueso, eso lo está pagando, Medicare, entonces, eso nos lo billé, a una compañía, de California, ósea, que uno no hace el Billing, uno nada más le manda el reporte, y ellos hacen el Billing. Mi doctor, para nadie es un secreto, hay personas, que es situación irregular, pero necesitan el servicio, ¿cómo pueden hacer esa persona, para ir a su consultorio? No, ellos llaman, y hacen un appointment, y nosotros lo atendemos, y lo acotejamos, si hay que acotejarlo, ¿tú entiendes? ósea, que nosotros no tenemos, un servicio cerrado, tú sabes, yo soy al doctor, porque, no es altanero, no es prepotente. Sí, no hay que estar embrumando con eso, porque ya lo de uno, todo el mundo lo sabe. ¡Ay, ay, 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 ¿te gustó eso? Humildemente, Ya todo el mundo lo sabe, no hay que hacer mucha parafernalia, ¿tú entiendes? Ya todo el mundo sabe lo de uno. Ya todo el mundo sabe lo de uno. Lo llegó el mensaje. Lo llegó, te está llegando. Mira, no lo atendemos, porque, oye, lo que sucede, fuera de todo, aquí se sufre mucho, un ejemplo, específicamente las personas que están irregulares, porque si tienen algún problema de caries, lo que más duele, es un dolor dentario. Sí. Oye, lo que más duele es un dolor dentario, porque un paciente tiene un dolor dentario, y para quitarle ese dolor, ahí no vale medicamento. El medicamento te lo quita por par de horas. Para quitar esos procedimientos, esos dolores, hay que o hacer cirugía, o abrirle la cavidad pulpal, la pulpa, donde está el nervio ahí adentro, para que salgan una serie de gases y toxinas, que se forman dentro del diente. Entonces nosotros somos con ese asunto, de hecho, hay veces que me llaman, y yo estoy lleno, y yo digo, no, no, dígale que venga, ya que nosotros lo atendemos. Doctor, ya, yo sé que usted está muy ocupado, y gracias, antemano, por esta entrevista. Hay una famosa frase dominicana, y yo sé que usted se va a reír, le di muel y cayó. ¿De dónde viene esa? El muelú. ¿Por qué el dominicano asocia esa experiencia? ¿Dónde viene esa palabra, si usted sabe, o asocia eso al audiente? Mira, yo voy a una oficina, déjame decirte, aparte de trabajar en mi oficina, allá en New Rochelle, y yo trabajo en mi oficina mía los sábados, nada más en New Rochelle, pero yo voy a varias oficinas, porque ellos me solicitan, porque yo hago procedimientos complicados, y procedimientos grandes, tú sabes, como implante, levantamiento de senos macilares, full mouth reconstruction, diseño de sonrisa, entonces yo voy a una clínica en Stony Point, Stony Point es un pueblo que está, por Javestron, no sé si tú conoces a Javestron, ahí en el estado de New York, está como a media hora de ahí, de Junker, yo vivo en Junker, y hay una muchacha que es salvadoreña, y ella es la manager, y ella se va a hablar, entonces hay gente que sabe hablar en las oficinas, ella es manager, sabe hablar, y sabe conversar con los pacientes, decirle, y en la tarde cuando terminamos, dijo, doctor, se me acabaron las muelas, porque ella ya ha cogido todos esos términos dominicanos, no, pero parece que es que uno rasguea mucho la muela, cuando le está dando, cuando le está dando labia a la gente, parece que de ahí que viene, eso yo creo. Esa es una frase, mira, esa gringa le di muela y cayó, le di muela, y con esta muela, déjamelo a mí, que yo le voy a esta muela, bueno, doctor, por razones de tiempo, no nos queda más, pero le comprometo públicamente, llevarle a otra entrevista, a otra sesión, también llevarle a las radios, siga así, Dios lo bendiga, usted es un ejemplo de superación, no solamente para los dominicanos, como dominicano me siento orgulloso, primero porque representó, fue un grupo selecto de los dominicanos, que estudiaron en la antigua Unión Soviética, por en sí, veo que habla tres idiomas, cuatro, uno de los más complicados, que es el ruso, la persona que hablamos ruso, una vez no investigan los servicios de inteligencia, no de verdad, no investigan, no investigan, cuando yo estaba en la universidad, los muchachos que estudiaban ayer, eran muchachos que venían de la UNFU, venían de otras universidades, esos muchachos que se criaron, con muchas cosas en la cabeza, muy buenos muchachos, mis compañeros, mis amigos, y ellos decían, tú veas a Cristian tranquilito, ese debe ser de la KGB, sí, eso es lo primero que lo asocian, eso es lo primero que, sí, es verdad, mira, y más, por ejemplo, yo tenía, bueno, la que te digo, la agregada, cuando ella, ella me dio clase particular, a mí, a otro grupo de personas, pero, a mí más en confianza, entonces, yo tenía un amigo brasileño, que vivía en Dominicana, y me decía, esa mujer, esa mujer, ten cuidado, esa mujer, esos servicios por ahí, extraños, te va a secuestrar, te va a matar, y le pones esa mentalidad, que a lo primero, yo pensé, concho, pero espérate, de verdad, esa es la mentalidad de uno, allá en República Dominicana, y más de aquella época, tú entiendes, pero doctor, y ya estos personajes, escúseme, que es raro, que usted no quedó atrapado, en una de esas, amor de esas mujeres, tan elegante, y cariñosa, y serviciaria, y trabajadora, trabajadora, es rabuta, rabota, noga, si, no, yo tuve mi par de muchachonas, ya, tú entiendes, esos ojos verdes, esos ojos azules, déjame decirte algo, tú sabes que, fuera de todo, yo no soy ni oscuro, ni claro, tú entiendes, tú ves, entonces, yo, estaba haciendo una especialidad, en el área de la odontología, tú ves, entonces, aparte de todo, yo le pedí permiso al profesor mío, para que me, me diera, me dejara hacer procedimientos odontológicos, yo llevaba materiales de aquí, ayudaba a todos esos amigos míos, profesores de rusos, y eso, entonces, corría mucho la voz, entonces, la gente entiende, que la carrera de odontología, es una carrera, que el que es odontólogo, tiene cuatro, tú entiendes, que eso, eso es universal, sí, entonces, yo di mi, un par de, de jajolushka, bueno, no pidaña, paca, no pidaña, no pidaña, no pidaña, bueno, lo dije en alemán después, bye, chao, si quiero, y muchas gracias.